...qué tal, ¿cómo están? Ya notamos esa vacada de las temperaturas... ...y también las llovinas que han llegado... ...a varios puntos de la provincia... ...unas lluvias que serán más intensas... ...en la jornada de este jueves... ...como observamos ya en el mapa... ...vamos a amanecer con esa nubosidad... ...desde primeras horas del día... ...esa borrasca que llega desde el Atlántico... ...y que está cruzando la provincia... ...nos va a traer nubosidad y llovinas... ...o lluvias más fuertes... ...sobre todo en la zona del este... ...donde serán más significativas... ...esas temperaturas, las máximas que se mantienen... ...e incluso con respecto a la jornada del miércoles... ...bajan en un grado o dos... ...dejando unos valores entre los 20-21... ...sobre todo en la mayoría de los municipios... ...de la provincia de Valladolid... ...22, cuanto más al este nos vayamos... ...aunque con esa mínima que contrarresta... ...esos tres grados de temperatura... ...que vamos a registrar entre los tres y los seis... ...por ejemplo, que encontraremos en la capital... ...de cara a este jueves... ...en la zona del suroeste una situación muy similar... ...también esa nubosidad con alguna llovina... ...debido a esa borrasca que está cruzando... ...y que trae aire frío en altura... ...y nos va a dejar algo de lluvia... ...el viento que soplará del sur... ...lo hará en 20 kilómetros por hora... ...si se va a dejar notar en esta jornada del jueves... ...y será un día, bueno, pues bastante desapacible... ...con esa nubosidad, esas llovinas también... ...que vamos a tener en esta jornada... ...y las temperaturas no descienden las máximas en exceso... ...debido a ese viento sur... ...de cara a los próximos días... ...parece que las lluvias se van retrasando... ...del viernes pasamos al sábado... ...una jornada algo más lluviosa... ...se prevén también lluvias en la jornada del domingo... ...y hay que ver cómo se va desarrollando esa borrasca... ...de cara a la jornada del lunes y de la próxima semana... ...nos espera por tanto para este Puente del Pilar... ...un tiempo bastante revuelto... ...menos apacible de lo que estamos viviendo... ...en días anteriores... ...nosotros nos despedimos... ...como siempre estén muy atentos... ...porque se lo vamos a ir contando todo aquí... ...en el tiempo de la 8... ...les dejamos ya con nuestro número del WhatsApp... ...ya saben que es al que pueden enviar sus fotografías... ...unas imágenes como vemos... ...que nos ayudan a conocer un poquito... ...cómo pasáis la jornada en vuestro municipio... ...o cómo se desarrolla el día en este caso... ...en Valladolid... ...a través de nuestra amiga Belén... ...volvemos esta misma noche... ...mientras disfruten como siempre... ...de lo que resta de jornada. ¡Gracias! ... ...tenemos muchas comodidades... ...disfrutamos al aire libre... ...comemos con nuestros familiares... ...disponemos de las últimas tecnologías... ...realizamos muchas actividades... ...estamos en forma... ...Jerovida... ...un estilo de vida.